Y ándele por andar de graciosita, se me salió, me frotó. Nos moríamos de risa mucho. Hola, yo soy Oka Giner. Y yo soy Emanuel Palomares. Voy a ver un tema con una almohada. No, 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 espérate. Todo comenzó porque el texto era Yo también he soñado y me aferro a mi almohada pensando en la vez que estuvimos juntos. Entonces todo el día yo estuve molestando a Emanuel y le decía, yo también he pensado en ti y me froto con mi almohada, y me froto con mi almohada. Y entonces, ay, no, dije, a la hora de la toma me froto con mi almohada y me froto con mi almohada pensando en ti. Se me salió. Claro, estuve molestando todo el día con eso que a la hora de la toma... Me dice... ¡Corte! No, Elsa, no te frotas con la almohada. ¡No se puede! ¡Vamos otra vez!